De las gracias por adelantado y agradezcale a la vida por todo lo bueno que le está esperando. De esa manera se irá formando un futuro más feliz y armonioso. Un corazón agradecido está siempre conectado con las fuerzas creativas del universo y atrae una gracia sin fin por la ley de la interacción mutua basada en el principio cósmico de acción y reacción. Agradecer es reconocer que todo lo que sucede es bueno para usted. Esta oración abre el corazón y transformará su vida para mejor de forma asombrosa. Repítala en la mañana y por la noche durante 10 o 15 minutos. Doy el mayor reconocimiento a la presencia de Dios dentro de mí. Sinceramente y honestamente agradezco por todas las bendiciones recibidas por mí. Agradezco por todo lo bueno en mi vida. Vivo con un sentimiento de alegre gratitud. Mi corazón agradecido recibe una asombrosa respuesta divina. Todos los días de mi vida agradezco por mi conocimiento de las leyes de la mente. Mi corazón está abierto y los tesoros infinitos ya están dentro de mí. Lo dice la voz de mi fe en el ejercicio de mis oraciones. Estoy realmente agradecido porque encontré a Dios dentro de mí. Pido al Señor y Él me escucha y elimina todos mis miedos. Tengo un corazón agradecido y por eso siempre tengo abundancia. Mi alegría se eleva por la contemplación de Dios y su presencia sagrada. Doy gracias al Señor por todo.